¿Por qué me vuelve a salir el herpes labial o el herpes genital? ¿Por qué me vuelven a salir? Bueno, debemos saber primero que el herpes labial y el herpes genital son producidos por el mismo virus, que es el virus del herpes. Ahora, este virus del herpes tipo 1 sale normalmente en la boca y se le conoce también como fuego en los labios. Pero el herpes tipo 2 es el que sale en la región genital. Ahora sí, ¿por qué vuelven a salir? Es decir, ¿por qué tengo esto? ¿Se me cura y después de un tiempo me vuelve a salir? Bueno, debemos saber que ese virus, una vez que tú te infectas, es decir, nunca lo has tenido y la primera vez que te sale, ese virus cuando tú te infectas viaja por los nervios y va a quedar latente en algún ganglio de ese nervio. Es decir, va a quedar latente, va a quedar ahí, va a desaparecer la sintomatología, va a desaparecer estas ampollitas que contienen líquido, va a desaparecer, pero va a quedar latente el virus, va a quedar alojado en algún ganglio de ese nervio. Entonces, en algún momento que a la persona se le baje sus defensas, ya sea por estresarse, por alguna infección, va a hacer que el virus se reactive, salga nuevamente de donde está alojado, en el ganglio y nuevamente haga la sintomatología. También, una persona estar en insolación, también va a volverte a salir si es que ya tienes este virus. Entonces, siempre este virus va a quedar latente, este virus no tiene cura, es decir, una vez que te sale, se va a ir, aparentemente ya no vas a tener nada, tu labio va a estar sano, pero vas a seguir teniendo el virus de forma latente. Y en algún punto, cuando tus defensas bajen, nuevamente este virus se va a reactivar.